Triste noticia para el entorno del actor Pepón Nieto. Su padre, José Nieto Navas, ha fallecido este jueves en Marbella, su ciudad natal, según ha adelantado el diario El Español. La noticia ha dejado en shock a los fans del artista, puesto que no eran conocedores que que su progenitor tenía algún tipo de enfermedad. Tal y como ha publicado el medio anteriormente citado, el fallecido será incinerado este viernes 22 de septiembre a las 12 y media horas en el cementerio de San Bernabé. Minutos antes, se celebrará una misa funeral parta honrar su memoria. Pepón Nieto es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla de nuestro país gracias a su participación en series como Amar es para siempre, periodistas, los hombres de Paco Osmai. Sin embargo, no sabemos mucho sobre él. El artista siempre ha marcado un límite férreo en cuanto a lo personal se refiere, por lo que no se conocen muchos datos sobre su vida personal, sus orígenes o su relación con su familia y amigos. Lo que sí es conocidos por todos es que es una persona muy sensible, motivo por el cual sus seguidores están especialmente preocupados por él, y por cómo puede afrontar esta pérdida tan dura. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del padre del artista, pero Nieto subió ayer una publicación a su cuenta oficial de Instagram por el Día Mundial del Alzheimer, y escribió un título que parece revelar algunas pistas. Aunque ya no sepa quién soy yo. Yo sí sé quién es él, escribió el amigo de Paco Tous, y Viviana Fernández en el post que compartió ante sus más de 155 mil seguidores de la plataforma de fotografías y vídeos. Si bien todas las miradas están puestas ahora mismo en el actor y en cómo reacciona al terrible suceso, éste todavía no se ha pronunciado en redes sociales sobre el fallecimiento de su padre. En una entrevista que dio a principios de año, Nieto confesó en tono cómico que que su padre dudó cuando le contó que se quería dedicar a la interpretación. Mi padre me dijo pero, ¿cómo vas a ser actor con lo feo y gordo que eres? No lo hacía con ninguna maldad, lo decía un tío que tenía un bar, y su hijo le confesó que quería ser actor, en aquel momento los que triunfaban eran resultones. En la misma conversación, el andaluz expresó que, pese a la incertidumbre, jamás se sintió coartado por sus progenitores. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, éste es tu canal Social J.